Firmamos un convenio con la UNER de intercambio entre el canal de la asociación con un espacio televisivo a cambio de capacitaciones y este es el primer encuentro entre la UNER y la asociación entrerriana de televisión y yo estoy feliz porque se ha generado un intercambio muy lindo entre todos los que hacemos televisión hoy acá están presentes los operadores técnicos y periodistas faltan muchos pero ahí están la mayoría pero por lo menos de 20 canales de televisión entrerrianos que están acá de cable así que no, no, muy contento, realmente muy contento En el convenio estaba contemplado la posibilidad de algunos cursos de capacitación y es eso lo que estamos realizando en esta mañana con gente de toda la provincia, con chicos y chicas que trabajan en los canales locales fundamentalmente y bueno, la verdad que es muy buena experiencia y nos estamos nutriendo de conocimientos que son valederos para poder de alguna manera ir superando la calidad de la programación que emitimos en nuestros canales, así que estamos eternamente agradecidos por poder cumplimentar esta tarea Son más de 20 personas representantes de los canales del interior de la provincia y bueno, lo que estamos haciendo es poner en común algunas cuestiones relacionadas con la producción en la televisión local y ver cómo podemos mejorar y ayudar nosotros desde la universidad que eso se mejore y bueno, también un poco pensando en la posibilidad del trabajo en conjunto que podemos tener Hay mucha gente que hace muchos años que trabaja en los canales locales y que tiene su experiencia y que es bueno venir y contarla para que sea un ida y vuelta y nutrirnos en forma permanente, digamos, de conocimientos Particularmente conocí a algunos de los colegas, a otros los estoy conociendo en esta jornada y realmente me parece más que interesante y con mucho por hacer todavía porque estamos viendo cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades como medios del interior de la provincia que todos tenemos una identidad y que queremos justamente trabajar para eso y estamos hablando de trabajo en redes, estamos hablando de un montón de cosas superinteresantes y sabemos que de acá va a surgir seguramente algo que va a favorecer muchísimo a nuestros televidentes Venimos con el mismo objetivo de todos, tratar de aprender, tratar de llevarnos algo que podamos implementar en nuestros canales Vengo de un canal muy chico, humilde, pero bueno, aprovechando estas oportunidades que nos se dan todos los días y más aún en la universidad, así que bueno, agradecer a la gente de la universidad, también a la gente de la ED por invitarnos y tenernos en cuenta, así que venimos con muchas ganas, como dije anteriormente, de aprender en particular Nos han abierto hoy las puertas de la universidad para aprender, para conocer todo lo que hay aquí y bueno, de acá seguramente surgirán muchísimas formas de trabajo y formas de encarar lo que habitualmente estamos haciendo como decía hoy al principio con el otro compañero, trabajamos muy limitados en lo que se refiere al factor humano pero no por eso dejar de hacer un trabajo que a todos nos apasiona y nos gusta, ¿no? Fue una jornada muy interesante de intercambio de situaciones, de necesidades y de cosas que bueno, podemos ir nos parece a nosotros con nuestra experiencia ir ayudando a resolver y también aprender nosotros de la experiencia de los canales porque no es que, digamos, hay de todas formas de formación y también experiencias distintas y hay algunas que son muy interesantes, así que me parece que esto es un intercambio que enriquece a las dos partes sin duda alguna y bueno, la universidad se puso en este camino de emprender este convenio y está muy bueno Esta capacitación, apuntando a todo lo que apunta la Asociación Entrenera de Televisión constantemente que es mejorar los contenidos de cada canal de televisión El canal de televisión apunta al espectador, el espectador no tiene un buen contenido y cambia de canal Lo que tratamos de hacer es eso, de generar buenos contenidos y creo que no van a ser posibles si no hay una buena formación dentro de los operadores o los que hacen ese canal Esto va a ser un disparador para otros encuentros más y va a ser un disparador para muchos aprendizajes más seguramente para todos nosotros La verdad quiero agradecer públicamente a UNER por esta posibilidad Muchos de los que estamos acá hemos estudiado, nos hemos formado universitariamente pero la gran mayoría no y esta posibilidad de estar en una universidad de compartir espacio con personas que son parte de la universidad es muy valioso, aunque quizás no se note, pero realmente es muy valioso Gracias a ustedes